Por Polinoquia, acababa de aprobar la resolución por medio de la cual autorizaba la construcción del basurero denominado El Gabán en la finca que estaba ubicada en la vereda de Brito Alto. Indiscutiblemente, yo creo que todos los vecinos de Paderiporo entenderán que no es lógico que se ubique el basurero a la entrada del municipio. Nadie, como lo he sostenido muchas veces, pone la caneca de basura en la sala de residuos de su casa. Busca el sitio que menos impacto produzca. Además, en este momento hay dos aspectos que había imposible la construcción de dicho basurero en ese lugar. Que a 500 metros o a continuación se va a construir el Sena, que va a ser un establecimiento para recibir alumnos de todo el departamento que inclusive va a tener internado, como lo dicen ellos, para que todos los alumnos puedan venir a quedarse y estudiar allí. Entonces, no creo que permitan que toleren que los alumnos aguanten los dolores que expide un basurero como es lo normal, así le pongan el nombre que le quieran poner. ¿La licencia de Corponinoquia para qué es, doctor? Para lo que ustedes llaman un relleno sanitario. Yo, para que la gente me entienda, le hablo de un basurero porque no es otra cosa. Es un basurero común y corriente con todas las sobrepensas que tiene ello. Lo absurdo y muy interesante es su pregunta. ¿Cómo es posible que hace nueve años, o hace no menos, hace tres años, clausuraron el basurero porque no cumplía con los requisitos y ahora le vuelven a dar licencia? ¿Por qué no han dado una razón lógica? La simple razón lógica es que en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Paz de Aríporo se puede allí construir esa clase de establecimiento. Entiendo que es eso, hacer unas trincheras, como llaman ellos, donde van a depositar la basura, donde van a venir las aves carroñeras, donde van a haber lixiviados, donde va a haber todo eso. Y no tuvieron en cuenta ni siquiera que, por ejemplo, el departamento de Casa de Aríporo hace unos años había declarado una zona de reserva forestal, todo lo que es Samaricote, que está incluida dentro de esa zona. ¿Qué viene ahora, doctor, como unidad, como representante o vocero de esa comunidad? ¿Qué se puede hacer, por lo menos, mientras avanza el tema? Porque usted había propuesto que a los concejales venían a solicitarles que hicieran algo para que se suspenda un poco, por lo menos, mientras de qué otra cosa se puede hacer. ¿Qué viene ahora por parte de la comunidad? ¿Qué se puede hacer? Sí, primero que todo, mi intención era que el consejo hoy produjera una proposición pidiendo a la corporinoquia que suspendiera el trámite de esa licencia hasta tanto no se aclararan todos estos aspectos, no se socializara con todo el municipio de Paz de Aríporo la construcción de ese relleno sanitario. Pues ahora lo que sirve es, yo interpondré un recurso de reposición que es lo único que se permite en este caso, y de ahí en adelante, o sea, de acuerdo con lo que en definitiva resuelva la corporinoquia, habría la acción de tutela o la acción popular para impedir la construcción de ese vacuario en muchos lugares. ¿Cuál fue la respuesta según su criterio del Consejo Municipal? ¿Cómo respondieron en frente a la proposición que usted traía? Pues a mí me parece que fueron muy receptivos, ellos se dieron cuenta, se atuvieron a un legalismo que no estaban previstas las proposiciones, pero ese legalismo había podido obviarlo simplemente alterando el orden del día para incluir la de proposiciones y varios, precisamente a raíz de mi intervención, que es un hecho nuevo, dentro del orden del día, a raíz de eso, se había podido perfectamente presentar la proposición para que el doctor Pulemonte se diera cuenta que el municipio de Paz de Dicoro está ahora sí atento con lo que va a suceder. Hasta seis meses se deben iniciar esas obras, ¿ve? Dicen que hay unos plazos que deben iniciar, se deben presentar esa cuestión, cuestión, pero obviamente eso depende de lo que resuelvan en la proposición, e incluso es factible hasta demandar la resolución por aspectos puramente legales, como por ejemplo ese que les hice caer en cuenta. Hablan en unas partes de la vereda del Muece y en otras de la vereda del Grito Alto. Ellos, para responder indirectamente mi inquietud, dijeron en las veredas del Muece y Grito Alto, como si el previo estuviera ubicado en las dos veredas. Eso no es cierto. Eso desde el punto de vista legal tiene una injerencia, porque obviamente no se puede decir que, o en el municipio de Paz de Dicoro o en el municipio de Corozal, para que lo entienda la gente que me escucha, ¿ves? Tiene que precisar exactamente, y el certificado de libertad dice que es en la vereda del Grito Alto, luego estaba mal presentado el proyecto porque lo representaron en la vereda del Muece. ¿Usted hace parte dentro del proceso de la resolución? ¿Lo vincularon como parte activa? Sí, señora, a mí me tuvieron en cuenta como parte activa, a nombre propio y en nombre de las comunidades que le mencioné anteriormente. ¿No hay la posibilidad de promover una revocatoria directa, a pesar de que usted hizo esas correcciones, por ejemplo, de coordenadas geográficas, y que se alteren, por ejemplo, no puede existir dos coordenadas del mismo lugar en la tierra? Cierto, usted tiene toda la razón. Yo voy a interponer el recurso de reposición, que es el que cabe por ahora. Por ahora cabe reposición. Bueno, posteriormente veríamos la posibilidad, esperaremos, si es posible demandar directamente la resolución o la tutela o la acción popular. Se dice de manera extraoficial que ya habría un contrato firmado y que estaría listo para empezar en noviembre. Es lo que se dice en el Muece, porque van a realizar archivos ni encomendos. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Qué información tiene al respecto? Pues, esta es Colombia. Lo que usted dice puede ser cierto. Yo también ignoro esa cuestión. Pero es absurdo que ya estén haciendo contrato cuando todavía no tienen el firme de la resolución. Y ellos mismos saben que eso se pide de que esta resolución se caiga.